Y haciendo palmas de arriba y arriba Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos cierto Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, mirante arriba Y donde miro, ni me interesa Y haciendo palmas de arriba y arriba Hace el coro que arranca que dice que dice